Acomodan, arranca a los competidores de la segunda competencia en Go Free Park. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente Forti Flash a tomar la punta. Ataca por fuera, Doble Blessing. Viene a presionarlo. En el tercero por el centro está el callo JP Cornette. En el cuarto por la baranda, Hiding Warrior. Luego trata de meterse en la pelea del número 4, Magic Bomb. Más atrás se viene quedando el 1, D. Zillow. Penúltimo para el 2, el caballo Starship Wizard. Mientras que el 6, el socio, se ha quedado en la última colocación. El 8, Doble Blessing, sacaba ventaja de 3 de 4 cuerpos en 23-12. El primer cuarto de milla, Hiding Warrior está en el segundo. JP Cornette en el tercero. En el cuarto aparece Forti Flash. En el quinto por dentro, Magic Bomb. En el sexto intenta acercarse el socio junto al ejemplar, D. Zillow. Y ahora se queda el 2, Starship Wizard, en la última colocación. En la recta de enfrente, Doble Blessing con Kevin Krieger. Está adelante, ventaja de 4 cuerpos sobre JP Cornette, que está en el segundo lugar. En el tercero aparece Hiding Warrior. En el cuarto por fuera, Forti Flash. Luego trata de acercarse Magic Bomb. Más afuera lo viene haciendo el caballo, el socio, junto al 1, D. Zillow. Mientras que el 2, Starship Wizard, continúa en el último lugar. 46-2. El parcial para la media milla. Se defiende el 8 en la punta. Ataca JP Cornette y el socio por la parte externa. El socio contra el puntero. En el cuarto se viene quedando Forti Flash. En el quinto está el 4. El caballo Magic Bomb cuando van al giro de la última curva. Y van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Park. JP Cornette por dentro. El socio por fuera parece en decidir la competencia. Domina JP Cornette. El socio sigue insistiendo por la parte externa. JP Cornette con Reyes Ramos. El socio con Jaime Torres sigue insistiendo. Está solamente a cabeza. El socio por la parte externa desplaza. Se resiste JP Cornette. Cabeza a cabeza en un gran final. Domina el socio. Insiste JP Cornette. Aquí está la raya. Ganó el socio. Segundo JP Cornette. Tercero de Isilio. Cuarto Forti Flash. Tremenda victoria del aprendiz Jaime Torres.